Francisco Sagasti se ha convertido en el nuevo presidente de la República después de que el Pleno del Congreso votara con 97 votos a favor y 26 en contra por la única lista que encabeza para presidir la mesa directiva. En la región Lambayeque las principales autoridades se pronuncian por su designación esperando que el político devuelva tranquilidad al país y sea aceptado por las mayorías. Obviamente si yo no puedo decir que no, amén, que yo no le he compartido con sus decisiones que han tomado pero soy muy demócrata, tengo que respetar las decisiones que se dan en el legislativo ojalá, digo que el pueblo lo acepte, ojalá que los jóvenes, porque hay que escuchar a los jóvenes que están diciendo lo contrario ojalá que los jóvenes, porque hoy más que nunca hay que escuchar a los jóvenes Cerca del 40% van a elegir presidente. El gobernador regional Anselmo Lozano ha pedido al nuevo jefe de Estado nombrar un gabinete que conozca la realidad del país y pueda enfrentar los problemas económicos por los que se atraviesa. Solamente decirle que de inmediato, de inmediato vea su consejo de ministros que tenga consecuencias que conozcan la administración pública. No solamente sean teóricos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque si se van allí a demorar, a aprender un poquito, mucho tiempo vamos a perder más, de verdad estamos perdiendo. Para el alcalde de Chiclayo, Marco Gasco, la designación del legislador como mandatario le devolverá la tranquilidad y la calma a un país golpeado por la crisis. Creo que devuelve la tranquilidad a las calles, devuelve la tranquilidad a esa juventud impetuosa que ha salido a protestar y gracias a ellos se pudo hacer los cambios que se necesitaban, que lamentablemente el Congreso, irresponsablemente antes, definió. Pero ahora saludo el cambio que ha habido, saludo la elección de Sagasti en una forma consensuada. Finalmente nos cuenta que iniciará diálogos con la nueva autoridad para la ejecución de importantes obras que fueron comprometidas por el exmandatario Martín Vizcarra. Tengo que acercarme, por supuesto, tenemos obras pendientes que nos dejó ya comprometidas el presidente Vizcarra, ya las dejó comprometidas por una obra de más de 2.000 millones de soles que es de la del drenaje pluvial, la obra del cambio de agua y desagüe de todas las redes de la provincia de Chiclayo, todas esas, son 800 millones de soles, una nueva Petaros, una nueva planta de tratamiento de agua potable.